¿Qué es la Cámara de Cuentas? Cuando hablamos de la Cámara de Cuentas es más que la Operación Pulpo. ¿Por qué? Porque ese era un proceso en sí mismo que eran varias empresas que se articularon para vender productos al Estado, para beneficiarse de las conexiones que tenían con el Estado, sean estas políticas familiares de parentesco con el mismo presidente incluso y todo lo que nosotros sabemos. Pero en el caso de la Cámara de Cuentas es que ese es un atajo, es un obstáculo, es un atrabanco para poder investigar todo lo demás incluyendo la Operación Antipulpo. O sea, es la matriz, esa es la relevancia de ese caso. Es un caso que por la naturaleza de la Cámara de Cuentas te podría obstruir de manera definitiva todos los procesos penales. Estar ahí es como tener, estar santiguado contra la justicia. O sea, yo me tranco ahí, la Cámara de Cuentas me bendice lo que hago y con esa bendición no importa lo que yo haya hecho, se puede demostrar que lo he hecho, eso se queda en titulares de prensa, pero en los tribunales vale cero. Porque lo que vale es lo que diga ese órgano. Ustedes se imaginan una diablura así. O sea, ustedes saben lo que es eso, eso es una cosa muy seria de la que estamos hablando. De ahí la relevancia. Ahora, pueden surgir casos porque los corruptos no descansan, la gente que trata de salirse con la suya no descansa nunca. Eso está súper demostrado. Por eso es bueno que los periodistas no se enganchen a políticos, por ejemplo. Yo no digo nada de quien lo hace, pero si tú eres parcial en una causa, te quita posibilidades a veces de mirar lo que está ocurriendo. No importa el momento, no importa el partido, es gente. Y en una familia, por ejemplo, aquí en este canal, puede que en este momento hayan 20 gente y decimos, vamos a hacer un serrucho. Hay uno que va a tratar de comer sin pagar. Siempre pasa. O va a hacerse gracioso. O va a decir, no, yo no como eso. Es un zancocho. Ay, no, yo no como eso. Después, cuando dice, lo come y no paga, ¿entiende? Usted va por la calle y compra un paquete de tomates, de cinco tomates, que usted lo dice, ay, qué lindo, déjame a ayudar a esta señora. Lo compra hoy y le sale bien. Lo compra mañana y le sale bien. Pasado mañana le ponen tres tomates bonitos arriba y dos podridos abajo. Eso es así. Y usted dice, carajo, pero que es la naturaleza humana. Porque si yo compro una cosa, me hacen eso. ¿Por qué me truquean? Porque en un supermercado yo compro un pedazo de bacalao arriba y siempre me ponen arriba un pedazo de bacalao y abajo uno de cola o dos de cola. El que compra más cola que bacalao. O sea, el engaño está en todas partes. Y entonces tenemos que vivir con los ojos abiertos. No podemos decir, ah, llegó otro gobierno, cerramos los ojos porque ya llegaron. No, no. Hasta en la iglesia. Hasta el papa está con los ojos abiertos, allá en el Vaticano. Porque hasta él le han robado al papa. Entonces aquí, ¿quién somos nosotros? Que no haya alguien que trate de salirse con la suya. Evidentemente va a pasar. Y la ciudadanía tiene en este momento una sensación y un empoderamiento de decir, a nosotros no nos roban, nosotros vamos a estar vigilantes. Y eso es bueno. Ha pasado con la vacuna en Perú. Ha pasado con la vacuna en Argentina. Aquí, ahora con unas jeringuillas, se ha dicho básicamente lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública convocó para comprar millares de jeringuillas. Y le puso un precio de referencia, 25 pesos. Hay quienes han salido y han mirado en el mercado que esas jeringuillas cuestan 5, 4 pesos. O sea, que cuestan mucho menos. Y le han dicho, oye, Salud Pública, ¿y por qué esas jeringuillas las estás pidiendo que te las compren en 25? Y Salud Pública ha dado una explicación ayer. Ha emitido un documento donde dice, o ha tratado, porque no la daba, donde decía básicamente que ya no se van a comprar las jeringuillas. Que aparecieron gente que le va a donar jeringuillas y que por lo tanto ellos se van por esa donación. ¿Ok? Y que van a contar cuántas necesitan. Y que los precios han subido en el mercado internacional. Y no nos dicen nada más. Como refiriéndose a lo otro. ¿Entró Cristóbal? Ok. Yo quiero hablar de lo de Salud Pública. Voy a hacer un paréntesis aquí porque tengo a Cristóbal Rodríguez. Pero no se pierdan porque le traemos en un momento la declaración de Salud Pública en el día de hoy. Sí cierro diciendo que Salud Pública con su comunicado de anoche era insuficiente. Porque es como que a ti te cuestionas y dices, oye, ¿y por qué tú vas a comer ese revuelto de huevos de esa manera? ¿Por qué costó tanto este revuelto aquí entre nosotros? Y tú dices, bueno, se me quitó el hambre de huevo, voy a comer salami. No, no, dime qué fue lo que pasó con la compra de esos huevos. Entonces, el Ministerio de Salud estaba como por no responder. Y hoy ha hecho una rueda de prensa para responder. Yo tengo lo que ellos dicen. Eso lo quiero compartir. Pero antes, me voy con Cristóbal Rodríguez. Ustedes saben que es académico, abogado, está en su faena. Y yo le agradezco que a esta hora de la mañana acepte hablar conmigo. Cristóbal, buenos días. ¿Tengo a Cristóbal? A ver. ¿Cómo va a ser? ¿Me pueden decir cuál es la situación ahora mismo con Cristóbal? Usted salió. Ah, que yo salí, que yo salí. Que yo no estoy enlazada. Déjeme ver. No, ¿será que no me dieron paso nunca? Pues yo no he salido. Vamos a ver. Me dieron paso. Aquí estoy entrando de nuevo. Estamos conectándonos a través de Zoom. Como saben, esto es así. Ok, ahí está. Y Cristóbal no me escuchaba. Ahora sí me escuchas. Cristóbal. Hola. Sí, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Yo a ti sí. ¿Y tú a mí? ¿Me escuchas? Te oigo. No te veo, pero te oigo. Sí, no me vas a ver porque me está captando las cámaras de... De aquí, de Teleradio. Pero me escuchas. Y yo quiero preguntarte y agradecerte. Primero agradecerte que te hayas liberado un poquito de todas tus funciones para hablar conmigo. Cristóbal, hoy es un día... Digamos que no tenemos precedentes notables de una situación como la que se ha producido. Un órgano como la Cámara de Cuentas Allanada, 150 policías, 23 fiscales, encabezado por el director del PETCA. Este es un órgano constitucional. Sé, Cristóbal, que hay miembros de la Cámara de Cuentas que pensaban que ellos no podían ser objeto de escrutinio. ¿Cuáles son los fundamentos a los que debe apelar el Ministerio Público para que esto sea legal? Bueno, como tú bien dices, Edith, se trata de una acción, digamos, de la que no hay en términos similares antecedentes cercanos en el tiempo y probablemente no haya nada parecido, no haya sucedido nada parecido en la historia de los procesos de investigación del Ministerio Público en el país. También es correcto que la Cámara de Cuentas tiene un estatuto especial en la configuración o en la arquitectura institucional del Estado Dominicano. forma parte de los órganos que se denominan órganos constitucionales autónomos, lo que significa, en resumen, que tienen un margen de autonomía reforzado en virtud de la naturaleza y de la delicadeza de las competencias y atribuciones que le confiere directamente la Constitución y su ley orgánica, que es la ley 10.04. El Tribunal Constitucional ha definido los órganos constitucionales autónomos como una especie de expansión de la teoría de la separación de poderes, o sea, son como poderes del Estado, actúan como si fueran poderes del Estado, en la medida en que no son parte de ninguno de los, no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. No obstante eso, no obstante eso, y no obstante ser la Cámara de Cuentas el órgano por antonomasia del control y de la audición externa, audición en sentido de auditoría y auditar la forma en que se ejecutan los dineros públicos, eso no significa que no pueda ser al mismo tiempo objeto. No de escrutinio en el sentido técnico financiero, pero sí de velar porque el comportamiento de sus incumbentes se produzca en el marco de lo que la ley faculta, porque fíjate que la Constitución protege al órgano y le da al órgano un margen de autonomía y de independencia funcional especial respecto a la mayoría de los órganos del Estado. Sin embargo, ese marco de protección es institucional, no opera, digamos, automáticamente en provecho de los incumbentes. Los incumbentes de la Cámara de Cuentas tienen estos, los pasados y los que vendrán, privilegios reconocidos por la Constitución, por ejemplo, tienen disfrutando de jurisdicción privilegiada, pero esto es lo que significa, para procesos penales, pero esto es lo que significa es que no pueden ser investigados por un juez de primera instancia, por un tribunal de primera instancia, pero eso no los exime, si hubiera lugar a la presentación de una acusación o si hubiera indicios suficientes para desplegar una actividad de investigación por la presunta comisión de irregularidades, esto no los, digamos, su condición de miembros de la Cámara de Cuentas no los exime, no los exime de ese nivel de escrutinio. Cristóbal, tenemos que marcharnos y me gustaría hablar contigo en otro momento, pero así brevísimamente. Aquí compartí algo que nos decía el presidente de la Cámara de Cuentas, él dice, allá se vulneró la ley, allá se hicieron cosas que no se pueden justificar y eso lo he dicho a las autoridades, pero así como un capitán no tiene control absoluto del barco, yo tampoco lo podía tener en la Cámara de Cuentas, yo no audito, ¿hasta qué punto ese argumento puede ser razonable cuando se empiece, digamos, un proceso penal? ¿Qué tipo de responsabilidades podrían incurrir titulares de órganos, como la Cámara de Cuentas incluso, que se realicen cosas que atentan contra la ley, aunque tú materialmente no participes en eso? Bueno, esa declaración del presidente de la Cámara de Cuentas, uno supone que es información que él habrá suministrado en detalle al órgano que está encargado de la investigación, que es la PEPCA. Uno supone que él habrá dado los detalles y eso implica, dicho por él, que él sabe, si él lo dice públicamente, que él tiene conocimiento de quiénes incurrieron en actos irregulares violadores de la ley. Sí, eso no, digamos, eso no lo eximiría a él de una eventual responsabilidad en caso de que su responsabilidad, valga la redundancia, personal esté involucrada, eso no lo sabemos. Pero sí, su declaración señalando a otros, sí tiene un peso importante, o sí estaría llamado a tener un peso importante en el proceso para el esclarecimiento de la magnitud de lo que allí ha sucedido. Entiendo, bueno, sí pueden ser investigados el allanamiento como tal. ¿Hemos visto allanamientos similares antes? Dice que no, ¿verdad? En órganos, digamos, bueno, un órgano constitucionalmente reconocido así como sería la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Congreso Dominicano. ¿En ningún órgano como este hemos visto allanamiento antes? Es que es a Pico por múltiples razones. Estamos hablando del órgano responsable por mandato directo de la Constitución, ni siquiera de su ley, por mandato directo de la Constitución, de llevar a cabo toda la actividad necesaria para garantizar el sometimiento a control de juridicidad, de la forma en que se ejecute el dinero público. Y lo que ha dicho el Ministerio Público es que no solo no cumplió su rol, sino que se erigió en un ente de obstrucción de la investigación del Ministerio Público. Esa es la razón que ha aducido públicamente el Ministerio Público para la investigación que está llevando a cabo. Es especialmente, digamos, atípico que sea justamente el órgano responsable de la transparencia el que se erigen obstructor o sus miembros. Se erigen obstructores de la investigación que tiende a develar las anomalías. Tengo contigo, Cristóbal, que esto comenzó por una obstrucción de la justicia, pero ha terminado verificando complicidad en los actos en los que se ha incurrido. No solo obstrucción, porque evito que se investigue, sino ser parte de procesos que atentan contra la ley. Esto ha ido un poco, ha ido a más. Esta probablemente es una de las investigaciones, esta, y yo le decía recientemente, la del Ministerio de Hacienda, más trascendente, pero esta, que es matriz para muchas cosas, es especialmente relevante. Cristóbal, yo te agradezco esa aceptación tuya de hablar conmigo esta mañana, tomando en cuenta que trabajas cantidad, eres abogado, académico, que me hayas dado este tiempo. Y bueno, desde ya te adelanto que procuraré la semana próxima, o en el transcurso de la semana, que hablemos un poquito más, por el manejo que tienes de todo el tema constitucional. Muchas gracias. A la orden, Edith, un abrazo. Buenos días. Gracias a Cristóbal, y gracias a toda la gente que ha ayudado a que este programa sea posible, y gracias a ustedes. Mañana es otro día, mañana les traigo, tengo la rueda de Prensa en Q, del Ministerio de Salud Pública, pero no hay tiempo, lo tenía ahí listo. Mañana lo comparto, sí pienso que en el Ministerio de Salud Pública hay que colar el café más claro que nunca. Mañana es otro día, aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.